Un taxista resultó con cortes en el rostro, producto de la colisión que sufrió su vehículo al ser impactado por una moderna camioneta conducida por un adolescente. El aparatoso accidente de tránsito ocurrió a las 8.30 de la noche en las interacciones de la Panamericana Norte y el Girón Miraflores en el Pueblo Joven 1 de Mayo del distrito de Nuevo Chimbote. Tras el impacto, el autótico de placa BOF-415 conducido por Elmer Paredes Vázquez terminó empotrado en un poste de alombrado público. Según testigos, el menor de 16 años que conducía la camioneta de placa H15-819 no se percató del automóvil al momento de voltear. Paredes Vázquez quedó con el rostro ensagrentado por lo que fue evacuado al hospital regional, mientras que el adolescente quedó detenido en la comisaría de Villa María para las investigaciones del caso. Las unidades también fueron trasladadas a dicha dependencia policial.